La congresista Sigrid Bazán, ¿cómo nosotros? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. A ver, hoy la señora Patricia Chirinos ha estado en una sesión muy accidentada, se ha referido a la denuncia que has presentado, y yo quería primero, además de que comentes la denuncia, señora Chirinos, ¿has visto a Chirinos, más allá del escrito de Villanueva, que también acá congresistas varios han dicho, sí, yo le he visto esto, el otro, los de su bancada están un poco saltones, diciendo, bueno, bueno, todavía le creemos, ¿no? ¿Crees que esto realmente puede conducir a la señora Chirinos al cadalso, digamos, de la subcomisión? ¿Crees que está realmente comprometida o, como se dice en el argot, embarrada en este caso? Mira, Jaime, gracias por la pregunta. Yo he presentado la denuncia porque creo que hay hechos que la sustentan. Para quien pueda leer la denuncia contra la congresista Chirinos, que además habla de una infracción constitucional, pero habla también de un delito, ¿no?, que es tráfico de influencias, sí me parece importante notar, yo, por ejemplo, no identifico los rostros del señor Villanueva, si me los pones, digamos, en un día cualquiera. No, pero ya los ha visto de noticia. Entonces, no, claro, ahora. En ese momento. Pero en ese momento, identificar a la congresista, yo como testigo, con gente cuyos rostros recién se me hacen familiares, sería imposible. Pero los hechos son muy claros y creo que aquí va uno de los sustentos que también puede evaluar la subcomisión cuando tramite la denuncia, ¿no? Esta organización criminal que presuntamente está operando bajo la cabeza de Patricia Benavides y que plantea a la fiscalía en su investigación, tiene en estos chats a la señora Chirinos, además, no como quien interlocuta o ha coordinado, sino ha asegurado el voto de todo un bloque, ¿no? De toda una bancada, aparentemente el bloque magisterial, que es una bancada de maestros del Congreso. Sí. Y lo que aquí resuena mucho es que los fines para los cuales esta organización criminal que lideraría a la fiscal de la nación, según la fiscalía, coinciden mucho con el actuar de la señora Chirinos en su despacho o en sus acciones, actividades congresales. ¿Cómo lo puedes decir así en pocas palabras? Por ejemplo, se habla, no es cierto, de la Junta Nacional de Justicia, de la elección del Defensor del Pueblo, del caso Zoraida Ábalos, y que esta red, no es cierto, o organización criminal trabajaba para, de esos tres espacios, beneficiar a la fiscal de la nación. ¿Qué hacía la congresista Patricia Chirinos en paralelo a estas gestiones? Desde su despacho, por ejemplo, en mayo del 2023 de este año, presentaba una denuncia constitucional contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En agosto de este año, el 24 de agosto, presenta una moción del orden del día para la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En noviembre, ahora nada más, de este año, presenta la congresista Chirinos una denuncia contra los jueces que otorgaron la medida cautelar en favor de la Junta Nacional de Justicia. Mira, yo, a ver, a ver, si todo coincide, ¿no? Sí, 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 a ver, pero dentro del Congreso, y tú lo debes saber ahora muchísimo mejor, y a ras de campo, se gestionan permanentemente intereses. Intereses van, intereses vienen, interés de aquí, interés de allá. Todo. Básicamente que esté dentro de la legalidad. Básicamente que sean acciones, leyes, tratativas, etcétera, etcétera, que hagan mejor la vida de la gente. Esa es la idea. Digamos que la señora Chirinos, te puede caer bien, te puede caer mal, ese no es el punto. En absoluto. Ahí las he visto en el Twitter, pero eso es otra materia. Pero hasta que ella haga las reuniones y tenga tal por cual, etcétera, etcétera, yo lo puedo criticar. Me puede parecer, bueno, ahí ya te das cuenta, hay un parentesco, etcétera, etcétera. Yo creo que se instala el delito cuando ella va a congresistas que tienen apremios fiscales, que tienen investigaciones, y que si se canjea ese voto por esa investigación para que la guardo acá, ahí está el delito. Ese tráfico de influencias, Jaime, eso es lo que yo creo, se tiene que investigar y se tiene que probar. Eso no lo voy a hacer yo, de hecho no lo hace el Congreso, eso lo tiene que hacer la Fiscalía, pero sí se investiga desde el Congreso y se solicita abrir la investigación de la Fiscalía desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y yo creo que parte del delito sí se configura, en tanto sí se demuestran por estos chats, que bueno, podrán verificarse, corroborarse, si son verdaderos o falsos, eso yo creo que ya es un tema por la defensa que ella misma ha herido. Pero es que es tan elemental. El chat y Villanueva en voz dice lo mismo. Correcto. O sea, hay audios en chats. Corroboración pública. No me sorprende que ese fin de semana salga más. Son 36 audios, por lo menos se ha dicho en la prensa. Entonces, yo sí creo que aquí la parte en donde se trafica algo, la pregunta es cuál es el beneficio. Si se está ofreciendo el beneficio de cerrar investigaciones o hay incluso un beneficio personal, personalísimo para la propia Congresista Chirinos, que yo creo que eso es algo que marita ser investigado. ¿Cuál podría ser? No lo sé. Pero no tenemos abogados de otras autoridades gratuitos, abogados gratuitos, adonoren, a menos que trabajen, no es cierto, de defensa pública, no existen. Y que te enfrentes a bancadas y negocies por votos en contra de, por ejemplo, o a favor de eliminar o de sacar a una fiscal incómoda para la fiscal Benavides, eso a mí, a mí en todo caso, y con los audios y chats, porque no es simplemente una animadversión o una creencia o una distancia política. O sea, hay cosas que yo creo se sustentan, Jaime, y que el Congreso debe dar trámite para no renunciar a su espíritu de fiscalización, de investigación, que las ACRE tienen. ¿Crees que todavía lo tiene? Mira, yo no puedo rendirme de la institución de la que soy parte. Entonces, tengo que hacer uso de mis funciones en la medida legal, pero por supuesto también hay un uso político por fuera, ¿no? Bueno, sí, 6% de aprobación del Parlamento. Ve cómo aprovecha, correcto. Bueno, la señora Chirinos te contesta usando tu segundo nombre en diminutivo, que la verdad no viene al caso, pero Castillo, en fin, te reprocha que no has actuado así con Castillo, y luego que esta denuncia, bueno, sugiere que no es seria, no sé de qué pico geas, era de esperarse todo, carga montón, dice, ¿no? Ella, y tú eres parte del cargamontó, no la vas a asustar, dice. La frustración, perder la compostura, bueno, ya estos son adjetivos, la verdad es que no encuentro un descargo... No hay una defensa técnica, digamos. Es más, cuando tú mencionas en la entrevista anterior que ella ha dicho que se ha reunido con perro pericote, no sé quién será el pericote ahí, pero me interesa un poco su alegoría, mono, gato y no sé quién más. Según la fiscalía, los atestados fiscales, hay varios presuntos pericotes. Yo, mira, a veces uno extraña estos codinomes de otros casos, pero yo creería que ahí incluso se puede, y con lo que te comentaba, mientras no se procese esta denuncia constitucional, se pueden agregar escritos que presenten nueva información y no me cabe la menor duda que va a salir. Tengo una preguntita, porque quien preside la subcomisión de acusaciones es la congresista Leidy Camones. Correcto. Resulta que Leidy Camones, lo acabo de decir en el bloque anterior, resulta que Leidy Camones aparece en la lista de congresistas contactadas por Villanueva, por Girao. Yo no sé, mira, pero ¿crees que se debería inhibir? No estaría descartada esa idea, a menos que tú hayas hablado con la congresista Camones y ella te haya dicho, no, sí, por favor, esto es una locura. No, no, no lo he conversado. De hecho, parte de poder presentar la denuncia es primero también dejar que su equipo técnico evalúe. Ella no es la única, tiene, digamos, un equipo de asesores. Pero yo quiero creer, y entiendo que esa pueda ser una decisión quizá personal, pero sí quiero creer que la congresista Camones tiene la oportunidad, además, desde su bancada, que ha sido una bancada que también ha sido en algún momento cuestionada por su liderazgo, desde el propio presidente del Congreso hasta otros, para poder dejar, digamos, en claro que la subcomisión de acusaciones se maneja de la manera más neutral posible y no de la manera más política, entendiendo que el segundo filtro es la comisión permanente. O sea, no te molesta, no te hace ruido que la señora Camones haya aparentemente... Todo en este Congreso me hace ruido. Pero todo en este Congreso me hace ruido. Yo voy a salir a marchar el día sábado y el próximo sábado también, pero más allá de que me haga ruido, quiero creer que si presento una denuncia no va a ser descartada porque la presenté yo, o porque es contra Chirinos, o contra quien sea el apellido del congresista que toque. Sino porque hay un mínimo de evaluación. Lo que sí pienso es conversar con las bancadas para hacer énfasis en que más allá de distancias políticas hay temas técnicos, temas de investigación, revelaciones, audios, y una fiscalía que está también en conflicto, pero que está develando que no todo está color de rosa, ¿no? Y el Congreso no puede ignorarlo. Más aún se involucra a congresistas concretamente. Esta conflagración de intereses, ruidos, ilegalidades, atropellos, todo este conflicto político fiscal nos tenía la temporada anterior con el Congreso a punto de cortar la cabeza de los integrantes de la Junta. Parece que el tiempo o el mundo ha girado en 180 grados. ¿Crees que la Junta Nacional de Justicia finalmente le ha ganado la batalla a sus opositores? No, en absoluto. Yo creo que eso es un tema de tiempo y yo creo en realidad que la Junta, incluso, he leído algunas críticas en redes sociales, pero ha tenido alguna prudencia al momento de hablar de esta investigación contra la fiscal de la Nación. Yo creo que el Congreso debiera seguir esa misma prudencia y creo que lo que se está revelando es más bien un modus operandi que sí era compartido por congresistas como la congresista Chirinos, que ya he hecho mención, se dedicaban específicamente a presentar denuncias constitucionales, proyectos de ley y para descascarar todas estas instituciones. Entonces, digamos que el objetivo común está clarísimo. ¿Cuáles eran los beneficios? ¿Cuál es el objetivo común? Bueno, este copamiento institucional no es gratuito, ¿no? Y este copamiento institucional no quiere decir poner a alguien en un... No es un puesto de trabajo, sino quiere decir reducirme una pena, evitarme una investigación... Parece que este copamiento al que señalas ha tenido un revés, ¿o no? Un revés en... Un revés porque, claro, tú describes la situación de un sentido al otro, pero la Junta, digamos, ya dijo, la ponente es la doctora Tumialan, ha dicho suspendida inmediatamente a la fiscal de la Nación. Ahora, que eso sea un revés o no, todo, digamos, lo dictamine los tiempos. Es una guerra, ¿no? No, por supuesto, es un... Pero esa guerra es muy dispareja, pues hay... Es muy dispareja en tanto tengas Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional. Hay magistrados del Tribunal Constitucional que ahora también han salido, ¿no es cierto?, con algunas cosas... Opiniones encontradas dentro de todos los temas de coyuntura. Yo creo que eso también hay que verlo, digamos, de manera mucho más específica, pero creo que aquí hay un gran bloque y la otra ciudadanía o la ciudadanía por fuera representa ese otro bloque, ¿no? Sigrid Bazán es congresista de la República y ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Gracias. Gracias.